El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha comprometido el esfuerzo del Gobierno Municipal y los técnicos del Ayuntamiento para resolver en dos meses todo lo necesario para el mejor desarrollo de la Gran Regata 2023. El primer edil ha aportado la documentación de los técnicos del Instituto Municipal del Deporte que confirma la ausencia de expediente de contratación para obras o infraestructuras, la ausencia de convenios con entidades para la colaboración en la organización y el desarrollo de la Gran Regata, así como la ausencia también de contrato alguno con entidades ni empresas relacionadas. Otro informe de la Delegación Municipal de Fiestas confirma que no se ha producido resolución de subvención ni iniciación de expediente para la contratación ni se ha firmado, por tanto, algún contrato para las actividades de la programación en torno al evento. Y si nosotros llegamos a afrontar la regata y tenemos este informe diciendo que no hay nada, pues nosotros lo decimos y le decimos a la ciudad, oiga, esta es la situación, pero además nos comprometemos a solucionarlo en estos dos meses. Bruno García ha lamentado la falta de gestión del Ejecutivo local en la anterior legislatura. Parece que viven en una realidad distinta, porque nosotros estamos viviendo en la realidad de la Administración, en la realidad de la gestión, que digan que estaba todo perfecto, cuando uno llega a la realidad de los datos, a la realidad del Ayuntamiento, donde ellos han estado ocho años para poder hacer y gestionar y administrar y que nos resuelvan ahora diciendo que resulta que es que no estamos trabajando. El alcalde ha señalado, además, que tan solo se cuenta con la confirmación de 13 barcos de los 40 anunciados por el anterior gobierno en el Ayuntamiento. De los 13 buques confirmados, solo 5 son de clase A, los de mayores dimensiones.